Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, soy José Luis Anticora y el día de hoy, primero de mayo, es el Día del Trabajador, la cual quiero aprovechar y mandar saludos a todos los trabajadores, hombres y mujeres de diferentes profesiones, ya sean arquitectos, ingenieros, abogados, docentes, bomberos, en fin, emprendedores, comerciantes también y esperemos que todos y cada uno de ustedes la pasen bien, a pesar por ser el día feriado. Bueno, pues, quiero aprovechar también a saludar a todos mis ex compañeros y compañeras de algunas empresas en las cuales he trabajado y en las cuales he estado conociendo durante algunos periodos, como es la empresa JAP Mantenimiento Generales, al igual que también de la empresa OL Servicios Generales. Yo, por mi parte, estoy bien, en la empresa donde estoy, que es el Día del Trabajador y Esperemos que todos y cada uno de ustedes la pasen también igual en esta fecha tan especial que es el Día del Trabajador o el Día del Trabajo. Bueno, muchas gracias por tomarte unos minutos de su atención. Les hablo José Luis Enricón. Hasta un próximo video. Queenspeed y un hasta luego. Chau.